Amén, Aleluya, Gloria al Señor, es una bendición estar aquí en esta tierra, yo siento una pósfera tremenda aquí, yo siento la gloria, alguien dice amén aquí por favor, alguien dice amén aquí por favor, alguien mira a los hermanos que les viene a la parte y dice tú no sientes lo que yo estoy sintiendo, díganle yo siento algo nuevo para la ciudad de Sabaná en esta mañana, yo siento que no hay algo para estar aquí, vamos a tener que asomar lo que hace tiempo la pertenece a esta ciudad, oh my God, yo siento algo muy poderoso y yo quiero que usted vaya a la libre ámbito conmigo, responda al nombre de Samuel Pérez, nació la de San Pedro, me acompaña mi prometida y está por ahí atrás, la bendiga en el nombre de Jesús, Aleluya, vaya el libro de Isaías capítulo 60, quiero tomarle 15 o 10 minutos con ustedes, amá y se roba el semo, yo siento algo fuerte aquí, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿qué es esto? Si usted puede ayudar a ti, es usted el amor aquí, amado, si usted puede decir algo aquí, usted lo dice, si usted puede decirle que Dios te amo, gracias, usted lo dice en esta hora, pero algo que le voy a decir, y es que su corazón viene con la recompensa, Dios va a quedar con la mujer de amor, estoy seguro, que algo debe hacer. El libro de Isaías capítulo 60, lo dice, del nombre de Jesús, dice así, levanta mis resplandeces, sabaná, porque ha venido la luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque hay aquí que tinieblas cubren la tierra, y oscurirá las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista, la gloria de Dios. No, 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 díganle hermanos que les quede ahora a su lado, sobre ti será vista, la gloria de Dios. Quiero ministrar en esta tarde con el tema, sabaná, tiempo de gloria, díganlo, sabaná, tiempo de gloria, siempre seré esta hora, siempre seré esta hora. yo quiero que ustedes lo que yo les voy a decir lo que yo les voy a decir para los que ustedes por un tiempo personas que han hablado de esto mensajes que lo han incentivado a levantarse y a establecer el reino y el dolor de Dios este que le han dicho a usted que usted tiene poder y autoridad pero yo no vengo a decirte lo que te dice la gente yo vengo a decirte lo que te dice la Biblia y la palabra de Dios especifica aleluya que cuando hablamos de gloria estamos hablando de poder de Dios reino autoridad algo grande algo inmenso y cuando comencé a analizar en esto entonces que es verdad la gloria de Dios es algo terrible es algo poderoso es algo como que llaman atención como que las personas quieren aleluya ver que es lo que es la gloria de Dios y tú dices wow lo que me dice la gloria de Dios es tan tal que la gente dice aleluya Pablo tu cosa es bonita tu hijo es bonita cantando y la gente dice oye que esa mujer canta como la gloria de Dios tal vez que llega a la casa de alguien y le dice oye y como cocine tu mamá tal vez la persona te va a depender eso es la misma gloria de Dios tal vez usted va a trabajar aleluya y cuando va a buscar empleo le dice aleluya y usted no es haciendo eso y alguien viene y le dice pero muchacho tú no sabes quién es el hombre esa es la misma gloria de Dios si alguien te dijo que esa es la gloria de Dios dígale se equivocó dígale se equivocó eso no es la gloria de Dios dígale la gloria de Dios te la vas a conocer ahora ay 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 dígale la gloria de Dios te la vas a conocer ahora aleluya las palabras que significa las palabras que significa que el mundo fue que el mundo es creado el libro que tiene es el capítulo 2 verso 7 dice la palabra que Dios por el nombre de la tierra y que sopla sobre él aliento espíritu que en el griego viene siendo traducido espíritu espíritu es algo que tiene gloria y algo que viene de Dios lo que viene de Dios eso produce gloria si una palabra Dios la da la palabra que viene de Dios produce gloria si Dios te dice algo eso que Dios te dice produce gloria si Dios te da una casa esa casa que viene de Dios produce gloria si Dios te da un vehículo ese vehículo que viene o no produce gloria si Dios te da una casa esa es la gloria aleluya produce gloria porque lo que viene de la mujer es Dios lo que viene dentro de ella tiene que traer con su gloria y dice la palabra de Dios que Dios sopló que aliento, o sea, espíritu, algo que vino de sus pulmones, que él exhaló y cuando lo plantó dentro de ti, ahí estaba la gloria, dígale, yo soy la gloria. Dile que Dios conoce la gloria, mírame. Quería saber quién era Dios, mírame. Soy la gloria de Dios hecho visible para que lo que es material, vea. Soy la gloria de Dios hecho visible para que lo que es material, me 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 lo que es material. Yo lo que es material, me lo que es material. Por eso, gente, se van a sorprender cuando tú llegues. Estos se van a sentir amenazados cuando tú hables. Estos se van a sentir turbados cuando tú viniste. Porque hay gente que no ministra en la gloria, sino que ministra en la unción. Y es algo diferente cuando la unción y la gloria están en ti. Funciona algo que viene y va, gloria, algo que permanece. Hay gente que está tumbando porque sabe que no es algo, no es algo que no es algo. No es algo que viene y se fue. No es algo, no es algo que viene enfrentado dentro de él. No es algo que viene enfrentado dentro de él. ¿Usted quiere saber lo que Jesús le dijo a los discípulos? El Hijo de Juan, capítulo 16, verso 7. Jesús le dijo a los discípulos, está pasando una panorámica, aleluya triste. Y ellos se están desvisteciendo, se están sintiendo turbados, están llorando. Y le dicen, mire, a ustedes no se pueden poner tristes, no pueden incomodarse. A ustedes les conviene de que yo me vaya. A ustedes les conviene de que la gloria esté caminando con ustedes. A ustedes les conviene de que la gloria deje de hacer los milagros por ustedes. A ustedes les conviene de que la gloria deje de sanar a los paralíticos por ustedes. Es que ellos no entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba diciendo, ya no voy a ser yo. Lo que yo estoy haciendo lo vas a hacer tú. Te conviene que yo lo sé. Una santa que no tiene que no lo sé. Necesito que cuente contigo misma. Necesito saber sin ti. Necesito saber sin confía. Hay momentos que Dios no te va a dar. Hay momentos que Dios no te va a decidir. Hay momentos que nadie va a querer saber de ti. Y ahí esos son los momentos en los que luego Dios le va a aparecer. Porque Dios necesita saber las capacidades. A ver cómo tú estás. Quién tú eres. ¿Cuál es el concepto que tiene de ti? ¿A qué Dios te llamó? Y eso es. ¡Mamá, ya no! ¡Gosé, mío! ¡Mamá, ya no! ¡Mamá, ya no! Yo soy la gloria de Dios visible para que lo que es materia tenga que ver que algo fuera de lo existente que existe. Oye, soy la gloria de Dios visible para lo que es materia entienda y comprenda que algo hay algo más fuera de lo existente que existe. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo soy la gloria de Dios. Y hoy la vas con una palabra sabrá. Una palabra de levantamiento. Una palabra que va a confrontar tu espíritu. Yo vine a decirte cortas palabras pero muy precisas. Yo vine a hablar con gente precisa aquí. Con gente indicada. Yo estoy en el tema indicado. Dividido, tampoco equivocado. Es verdad que lo vieron bien. Pero Satanás sabía que venía mal de ti o por el resto. Satanás sabía donde no venía. Satanás sabía donde se vivía. Satanás sabía donde se vivía. Yo vine a hablar con gente. ¡Lava sabía! Satanás sabía donde se venía. Satanás que no va a costigo. Satanás, durante mucho tiempo te olvidaste de que Dios plantó una gloria dentro de ti. Satanás, durante mucho tiempo he estado pensando que tú defiendes del turismo, de la pesca y de todos los beneficios que te hacen donde hay esta tierra. Sabanás, yo quiero hablar contigo en esta hora. Déjame estar. Sabaya, su mayoría, no, ese amigo, sabía. Tú no depende del turismo. Escuche bien. Escuche esto. Escuche esto. No quiero que tú lo escuches. Que Dios me dijo conmigo anoche y me dijo que te dirigiera esta palabra bien precisa, Sabaná. Tú no dependes del turismo, tú no dependes de lo que viene en el barco aquí, tú no dependes de lo que está en los gringos, queremos sus bendiciones pero con ellos vienen maldiciones, que se ha quedado con ellos y es por eso que nos acabamos. Que suele ser laก te venga, que suele ser el comedico, que suele ser la gloria. Bueno podremos seguir la chichik Chega, seguro que nunca hagan la libertad de todos nosotros. Que suele ser el maldito de todo el salto y que suele ser el tal de la gloria. me quedo 5, ya terminé Samaná quiero hablar contigo Samaná este proceso Samaná está pasando crisis espiritual Samaná lo que pasa es que te metiste y te pusiste una ropa que no es el diseño eterno que yo hice contigo y lo que pasa es que comenzaste a usar y a tomar cada una de esas reglas y cada una de esas culturas de los turistas que venían aquí Samaná y yo a ti te hice natural Samaná yo a ti te hice para establecer mi reino Samaná y de Samaná y de Samaná estoy hablando con alguien que quiere esta noche en esta tarde y te contaminaste pensaste que ya yo me había ido y ahora estás yo quiero ver la palabra solo el pie ya no sé jugar y queso wow, no soy un cuerpo fuerte y sobre ti yo he depositéado para que tu fuestes mi reino mi poder mi gloria pero te vendiste con una ropa que no te conviene ahora estás pasando por momentos difíciles espirituales puedes tener casa, dinero, todo lo que tu quieras tener pero mi presencia te hace falta y por la noche lloras puedes hacer lo que tu quieras hacer pero tu sabes que esta ciudad no iba a ser conocida como la ciudad turística sino como la ciudad del reino del poder y de la gloria de Dios y yo quiero quitar ese título que está sobre ti ahora yo quiero hacer algo sobre ti y lo que te voy a hacer yo sé que te va a doler yo sé que va a decir y por qué a mi amaya espérate espérate voy a comenzar a quitar cosas porque tu piensas que ya no viene nada tu piensas que ya no tiene nada Tú piensas que las herramientas se fueron, tú piensas que las herramientas se volvieron Y tú no sabes que la ropa que tú tienes es lo que no deja que las herramientas salgan Y es por eso que necesito romperlas Cuando mueran, cuando mueran, las herramientas van a comenzar a salir Cuando mueran, las herramientas van a comenzar a salir Con lo mejor, con lo mejor Se rompe, se rompe, va a comenzar a salir No, 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 no Y dile que no hace la mienta, nunca la perdí. Dile nunca la perdí a Pablo. Dile a Pablo. Quítate a Pablo. ¿Qué dices? Dámela. ¿Sabes qué voy a hacer con eso? ¿Sabes qué voy a hacer con eso? Dice Dios. Lo que era importante para el hombre. Lo que el hombre muchas veces piensa que es un sustento. Y que es todo. Dios dice que eso es la basura para mí. Lo que te quiero más es lo que viene de mí. Lo que te quiero más es lo que viene de mí. Yo quiero bendecirte de esta voz. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora vamos a ver el Señor. La verdad es tu mano. Hay presencia de Dios. Hay presencia.